Bienvenidos al Media Day, el campeón de campeonas entre Tigres y Rayadas por primera vez un clásico regio en este instante. Y nos recibió esta preciosura de trofeo. Les voy a mostrar cómo se cubre el fútbol femenino en la Sultana del Norte. Pero primero háblame del balón, ¿a poco no está divino? La sala estaba a reventar con prensa chica, mediana y grande. Pero basta de faranduliar, llegó la hora. Round 1 entre maestras, Milagros Martínez por parte de Tigres y Amelia Valverde, la costarricense de Rayadas. Las escuchamos. Llegamos de nada, sabiendo también que representamos a un gran club y que tenemos que poner todo en nuestra parte para conseguirlo ante un gran equipo. Y ese es nuestro objetivo desde el primer día que volvemos a nuestro entrenamiento, desde el día 11. Esa es la mentalidad de Tigres. Bueno, la verdad es que tuvimos un cierre, la verdad es que muy bueno, gracias a Dios. Tuvimos una pausa importante también para la jugadora, después de con la motivación al complejo, por decirlo, de alguna forma. Y sí, muy claro, de la responsabilidad, de la importancia de este primer partido, también de la importancia de al final como tal. Así que el equipo está tranquilo, con una gran ilusión, con un sentido de responsabilidad como yo lo he dicho anteriormente, muy claro. Vas por la saña Valverde. Se termina el round 1 con una foto incómoda entre las maestras. Vámonos al round 2 con las otras protagonistas. Ocho jugadoras, vámonos a hablar con ellas. Estuvo la China García de Rayadas, la Dama de Hierro de Tigres. Y esto fue lo que nos comentó sobre los refuerzos de Tigres. Híjole, creo que al final la competencia siempre es muy buena. La competencia es algo que caracteriza a Tigres y siempre es bienvenida porque eso nos hace crecer. Entonces vamos a recibir a todas las jugadoras con los brazos abiertos y a arroparlos lo mejor posible. Continuamos con Rebe Crack de Rayadas. No, no sé de qué están hablando. ¿De quién estará hablando Rebe? Pero continuamos calado, había muchísima magia. Con ustedes, la mismísima Jackie, la maga o Valle de Tigres. Hablamos con Calderón sobre esa posición que le cuesta mucho volver. Todos los días trabajo como si fuera el último, entonces al final las decisiones de la profe son basadas en lo que vaya pasando en el juego. Y yo voy a estar preparada físicamente, mentalmente para cuando se me necesite. Gracias, Crack, y suerte en el partido. Vean la locura de lo que provoca ser tan cura el... Yo creo que los dos equipos, más allá de lo que... Aguanta, Jenny, ahorita regresamos. Y es que Valeria nos va a revelar el secreto de Rayadas. Por dicha pudimos hacer una pequeña pretemporada que al final, más allá del tema físico y de todo esto, nos permitió unir y volver a encontrar ciertas cosas de grupo en cuanto a compañerismo, en cuanto a actitud, en cuanto al colectivo como tal, que yo creo que se traducen al final en la cancha en mayor entendimiento, en mayor dinámica, en mayor trabajo como... En cuanto a posiciones, ¿verdad? Entonces, así se traduce, creo yo. Ha sido un trabajo físico extremante, más ese trabajo mental que nos ha tenido por ahí atrás un grupo de psicólogos, que yo creo que se va a traducir en no dejar de luchar, en no dejar de trabajar y demostrarlo hasta el final. Y finalmente, Ceci Santiago, a quien le cambiaron toda la defensa. Rayadas ha venido jugando muy bien, digo, no por nada fue el campeón del torneo pasado, entonces va a ser un rival muy complicado, muy dinámico, especialmente con las jugadoras que llegan. Y así se ve el cubrimiento del clásico Ray. Lo prometido es deuda y regresamos ya. Al principio miraba a México como muy lejano, como te ibas a ir a jugar a México, pero ahora se está viendo que están llegando cada vez más jugadoras, que esto es muy atractivo, que la liga tiene su proyección y que aquí también se juega un fútbol muy bonito y que podemos dar a México y a esta liga mexicana una intención de ser una de las mejores. No fueron las mejores tomas, pero es lo que hay. Rizos y abrazos antes del gran encuentro. Y Jackie lo sabe. Y con abrazos y no balazos nos despedimos del media day. Solo les recuerdo que un equipo se va a poder llevar este hermoso trofeo. Será tigre, será rayada, será la vieja del otro día, ya lo veremos. Hasta luego, bye. Ay, ay, perdón, una sorpresita. Hola, hola, mando un saludo para French Day Woman. Alejandra Calderón, un abrazo. Gracias, crack. Y ahora sí, Max, The Woman out.